Hola, soy Kit Redmer, Director de Comunicaciones de la Ciudad de Winchester. El 25 de marzo, lanzaremos WinReady On Demand, un nuevo servicio de transporte innovador operado por la ciudad. Con WinReady On Demand, no tendrá que esperar mucho tiempo en una parada de autobús, ni caminar largas distancias para llegar a su destino. Con WinReady, lo recogeremos y llevaremos directamente a cualquier ubicación de la ciudad, en un tiempo de 30 minutos. Y la mejor parte es gratis. Solo tiene que descargar la aplicación y reservar su viaje. También puede llamar a nuestra oficina para agendar su viaje. El 25 de marzo, dele una oportunidad a WinReady. Sabemos que le gustará. ¡Suscríbete al canal!